hola chicos cómo están todo bien todo correcto hoy en esta ocasión quería mostrarles un vídeo más o menos informativo vamos a hacer una suposición que este es un marco ya puede ser para un cajón para un marco de fotos para una bandeja para lo que sea y necesitamos colocar un fondo vamos a suponer que este va a ser un fondo que le vamos a poner a nuestra bandeja la forma que yo utilizo es hacerle un bocado con el diámetro que va a tener nuestro fondo ya tiene 8 milímetros 8 milímetros de ancho y la profundidad que le vamos a dar es 6 milímetros puede ser con con fresadora con router de mano o la sierra de banco bajé la hoja de corte así que le di una altura de 6 milímetros que era la profundidad del surco que le vamos a dar a nuestro listón y la distancia que tiene entre la hoja y la guía son los 5 milímetros que le vamos a dar de ancho de dónde va a empezar nuestro surco vamos a pasar esa y después bueno debería ser 4 pero vamos a hacer un ejemplo aquí para ver cómo va a quedar mostrada nuestra base nuestro fondo de nuestra bandeja o de nuestro cajo nuestra cajonera del marco lo que sea ya voy a prender ya hicimos el primer corte para el surco ya de aquí hasta acá tiene un diámetro de 5 milímetros ahora el otro corte que le vamos a hacer va a ser de 2 milímetros más y el último de 3 milímetros y nos va a dar el ancho de nuestro surco ya ese ancho va a ser de 8 milímetros así que ya corrí la sierra le di los 2 milímetros la vamos a pasar y después le damos los otros 3 y 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 ahí estaría vamos a sacarle y y y y vamos a sacar esa otra, ahí está, podría pasar ahí, ¿ves? así que ahí quedaría esa forma y la otra forma que cerraría sería esa, la colocamos ahí, y después esta, ¿vale? nos queda, nos queda ahí, de esa forma, y la otra iría acá, ahí queda cuadrado, lo pueden dejar así, o le pueden hacer el corte en 45, y... 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 ahí estaría en 45 ya o sea no se nota la entrada del esa entrada del surco al hacerla en 45 grados no se notaría ahí como se puede ver que impeque este es la mejor el mejor ensamble que ocupo yo para poder hacer estos marcos ya que esto le da una mejor firmeza y le da un mejor acabado y se ve más bonito ya así que espero que el video les haya gustado que les haya sido de utilidad y si es así los invito a dejar sus comentarios dejar también su like los invito a suscribirse a mi canal hay muchos más videos que les pueden interesar así que así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.